Muy buenas amantes de la informática y las nuevas tecnologías, ya teníamos un vídeo similar a este en el que limpiábamos un conector de estos pero el micro usb y aquí ahora lo que vamos a hacer es limpiar este conector usb-c para ello nos hace falta un alfiler lo más fino posible que tengamos y vamos a ir raspando suavemente por dentro os lo voy a decir ahora, apagar el móvil, que en el otro vídeo que tengo que lo podéis ver por aquí, porque además salió más mierda que dentro de un ombligo no lo decía y luego me echabais la bronca que sepáis que para estas cosas hay que ver el vídeo completo y luego ya si queréis, pues lo hacéis porque lo dije a mitad de vídeo y más de uno se puso a limpiar aquí con el móvil encendido y pues tuvo algún perrecance mirad, mirad como sale ya la roña, mirad, mirad ahí ¿Esto por qué hay que limpiarlo y tal? bueno, lo suyo, lo primero es tener, pues eso, una carcasa como esta tenía aquí el protector, pero al final se me rompió era una carcasa de muy buena, una funda muy buena y se terminó estropeando ¿y por qué hay que limpiar esto? porque me están dando ya problemas de carga que carga, que no carga, que se descarga, que carga mal y bueno, lo suyo es limpiarlo para que el conector de carga llegue bien hasta abajo, ¿veis? otra pelotilla que ha salido y nada, pues esto limpiarlo, luego lo soplaremos también muy importante no hacer muchísima fuerza porque si no os lo podéis cargar y ya os digo, el vídeo que os ha salido antes que lo pondré en el enlace podéis ver la... porque esto no está saliendo mucho sí que es algo, luego veremos si influye o no luego soplar por aquí y por arriba y por abajo ¿veis que el conector tal? por arriba y por abajo y muy importante por los lados ir limpiando mira, también podéis aprovechar aquí que está esto no sé ni cómo se me oye limpiar un poco los altavoces y lo que os digo ahora luego probaré una vez que esté todo bien limpio a ver si me carga mejor el móvil y bueno, espero que os haya gustado el vídeo suscribiros, darle a like y hasta el próximo vídeo, amigos ¡Gracias!